Onda preocupación viene generando un poste de telefonía fija, ubicado a la altura del kilómetro 1.5 de la carretera Morales-San Antonio de Cumbasa, a razón de que el mismo en cualquier momento podría colapsar y lastimar a algún transeúte o conductor que pudiera estar pasando por allí en ese momento. Julio Ríos Navarro, vecino de este sector, señaló que muchas familias se verían afectadas en caso este poste llegase a caer y pese a que han hecho un llamado a la empresa telefónica, sus trabajadores no aparecen por ahí. No vienen, a ver, nos están engañando, ya se va a caer más de echar ya. ¿Cada vez se va inclinando, cada vez que llueve? Toda vez que llueve está inclinando más el poste. Queremos que le cambien de posición para ver antes que pase algo. ¿De qué empresa sabes de qué empresa ya es? De Telefónica. De Telefónica. Sí, así que no parecen, pues, a poner, que le cambien necesitamos, pues, porque se está inclinando demasiadamente. ¿En cualquier momento se puede aplastar? Sí, puede haber alguna muerte, sí, y hay unas chiquillas todavía que paren. ¿Y el poste de energía eléctrica todavía? Sí, pues, es de alta tensión. ¿Cuándo ustedes han hecho el llamado a la empresa por documentos o así nomás? No, así nomás hemos hecho llamadas, pensando lo que es, totalmente, sabemos lo que es Telefónica, pues. ¿Y no vienen? No vienen, pues, hasta ahorita, pues. Bueno, ¿qué le dirías a los responsables? Se está inclinando demasiadamente, pues. Es decir, los pido favor, señoras autoridades. ¿Cuántas familias hay acá peligrando? Somos siete, cada dieciséis familias somos, con todos los menores de edad. ¿Desde hace cuánto tiempo se está inclinando este poste? Desde que empecé, el primer tiempo de la lluvia, pues. ¿Desde que empecé la lluvia? A bajar del canal y a venir del lago por acá. ¿Han pedido reubicación ustedes de este poste? Sí. Si vino, no hay cuándo viene. ¿No le solucionan? No le solucionan. Lo que espero es que se caiga, pues. Ahí recién se van a dar cuenta. Por su parte, Amalia Chamba, otra de las vecinas del lugar, señaló que el poste de telefonía lleva en ese estado ya dos meses. Y a los trabajadores de Telefónica, poco o nada les interesa esta situación. Yo ya llevo reclamando esto hace dos meses. Este, para que vengan a ver, porque está peligrando, porque puede caer a nuestra casa. Yo sé que, yo duro ya voy, el Electro Oriente me ha dicho que no son los postes de ellos, sino es de la Telefónica. Sí, y me han dicho para ir yo allá a ver, pero yo he ido y me han dicho que no, que no pueden, dice este, venir acá, este, han mandado a un grupo para que vengan a arreglar y no lo hacen caso. Igual nomás sigue ahí el poste. ¿Y hace cuánto tiempo está así peligrando? Ya va a ser ya hace cuatro meses. Hace cuatro meses. Cada vez que llueve se convierte ahí, se inclina más. Ya, porque hasta el poste sí está sumido, la tierra, porque esa vez que ha llovido ha salido el canal y el agua casualmente la ha venido a acabar más. Y eso nosotros estamos reclamando para que ellos vengan a ver ese poste, cambien a otro lugar. ¿Ustedes piden reubicación? Sí, pedimos que lo saquen de ahí, porque esta peluidad está muy cerca a la casa. ¿Ustedes piden reubicación? ¿Ustedes piden reubicación? ¡Adiós!